El Ministerio de Relaciones Laborales fijó el salario básico unificado en 292 dólares para el año 2012, que corresponde a un incremento de 28 dólares. El objetivo es alcanzar el salario digno, que es de 349 dólares con 74 centavos y equivale a la canasta básica familiar promedio del 2011, dividido para el número de perceptores por familia. La brecha entre el salario básico y el salario digno para el 2012 es de 5 dólares, considerando la proyección en el costo de la canasta básica familiar. Debemos alcanzar el salario digno de una forma progresiva y así lo hemos venido haciendo estos últimos años y este año tampoco va a ser la excepción. Dentro de su proceso de reestructuración, el Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa Guzmán, inauguró las nuevas oficinas de la Delegación de Trabajo y Servicio Público de Napo, en Ciudad de Tena. En las modernas instalaciones se atienden todos los temas relacionados a los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, registro de contratos, actas de finiquito, afiliación al IES, pago de décimo tercero y cuartos sueldos, utilidades, remuneraciones básicas, certificados de no tener impedimentos para laborar en el sector público, entre otros servicios. El Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Coordinación de la Política, el SECAP y los representantes de los trabajadores y servidores públicos firmaron un acuerdo para la creación del programa de formación permanente para el mejoramiento de las capacidades de los trabajadores y servidores del sector público. Este convenio tiene como objetivo consolidar, entre el Gobierno Nacional y las Confederaciones Nacionales de Trabajadores y Servidores del Sector Público, un proceso continuo de capacitación, orientado hacia la mejora de su eficiencia y eficacia, con estándares óptimos de gestión pública, en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos del país. En la ciudad de Quito fueron inauguradas las instalaciones del Instituto Nacional de la Meritocracia, acto que contó con la presencia del Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, conjuntamente con el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de la Meritocracia, Santiago Barragán. Compartieron sus experiencias sobre cómo se deben manejar las instituciones del Estado, para prestar un mejor servicio a la colectividad. Cumpliendo con lo dispuesto en la ley, se procedió a la entrega de las 70 máquinas incautadas a la empresa correspondiente. El cargamento fue escoltado hasta el puerto de Guayaquil para su re-exportación, ya que de acuerdo a lo establecido debían abandonar el país inmediatamente, en este caso con destino a Bolivia. Este proceso se realizó a través de un esfuerzo interinstitucional entre la Superintendencia de Compañías, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Relaciones Laborales, con el objetivo de hacer cumplir los derechos de los trabajadores. Con el propósito de involucrar a los jóvenes universitarios del país en la construcción del nuevo servicio público, el Instituto Nacional de la Meritocracia y la Red Socioempleo del Ministerio de Relaciones Laborales, trabajan de manera conjunta para informar sobre el procedimiento de selección y las oportunidades laborales que existen en el sector público a través de visitas a universidades públicas y privadas mediante una oficina móvil. Así se informa a los estudiantes cómo aplicar a los concursos de méritos y oposición disponibles en las distintas instituciones del Estado. Durante emotivos actos en Quito y Guayaquil se procedió a la jubilación voluntaria de docentes y servidores públicos. Más de 3.000 personas, entre administrativos y docentes de todo el país, se acogieron a este beneficio, que está enmarcado dentro de la Ley del Servidor Público, los CEP. Los jubilados entre 65 y 69 años de edad pueden acceder a la jubilación voluntaria una vez cumplidas las obligaciones establecidas en las leyes de seguridad social para la jubilación. El monto de estas jubilaciones asciende a 126 millones de dólares. Los estudiantes universitarios del programa Mi Primer Empleo Sistema de Pasantías Pagadas Excelencia Académica fueron capacitados a través de talleres sobre la normativa legal y estructura del sector público, que ayudarán al forjamiento de líderes de alta calidad con un profundo sentido de servicio y responsabilidad hacia el país. Este programa tiene como objetivos capacitar y socializar a estudiantes universitarios con altos niveles de aprovechamiento, brindarles herramientas teórico-prácticas, entregar políticas sobre un desempeño de funciones y competencias, alcanzar eficiencia con mejoramiento continuo y lograr que exista una entrega integral de los beneficiarios hacia la gestión pública y su desarrollo como país. Más de 200 trabajadoras domésticas se capacitaron por medio del SECAP en un curso-taller de profesionalización que consta de tres módulos, cocina para el hogar, nutrición, ahorro y calidad, cuidado de personas y primeros auxilios y organización, mantenimiento y seguridad del hogar. Los cursos de capacitación son gratuitos, dirigidos a los grupos de atención prioritaria y que permitirán mejorar la calidad del servicio de las trabajadoras del hogar, aumentando así sus capacidades para acceder a una mejor oferta laboral y tener un mejor desempeño. Gracias a Red Socioempleo, ahora yo soy profesional, estoy capacitada para brindar mi servicio al servicio doméstico y el cuidado del adulto mayor. El sábado 25 de febrero se realizó la incorporación de 109 técnicos de la construcción, miembros de la Red Socioempleo. Las autoridades de la Red Socioempleo y el SECAP destacaron que se trata de un importante logro a favor de los grupos de atención prioritaria. Tras 18 meses de esfuerzo y constancia, gracias a una alianza estratégica entre las entidades del MRL. Varios jubilados pertenecientes a los Ministerios del Ambiente, Banco del Estado y EPI, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y la Contraloría General del Estado recibieron capacitación para mejorar su calidad de vida, con el objetivo de brindarles nuevas oportunidades a través de motivación y opciones económicas para emprendimientos. Además, se les brindó información sobre alternativas para que puedan canalizar de manera adecuada la inversión de sus recursos. En el Coliseo de la Escuela Leopoldo Lucero de la provincia de Sucumbíos, Nueva Loja, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa Guzmán, realizó el acto de presentación del cambio institucional y logros de esta cartera de Estado 2010-2011, rendición de cuentas. El Ministerio de Relaciones Laborales lidera el proceso de reestructura institucional en el sector público y se ha consolidado en este período como una institución moderna y dinámica, con resultados concretos en beneficio de miles de ciudadanas y ciudadanos. Este ministerio impulsa el trabajo digno y los salarios justos para todas y todos los trabajadores, erradicando formas precarias de trabajo que impliquen violación a sus derechos. Richard, hoy toma bajo su responsabilidad el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Querido Richard, te agradecemos los logros en el Ministerio de Relaciones Laborales. Sabemos de tu entrega y pasión por la patria y te deseamos la mejor de las suertes en tus nuevas obligaciones como ministro Coordinador de Desarrollo Social, donde se ha avanzado mucho en términos cuantitativos, pero aún falta mucho por andar, sobre todo en términos cualitativos. Y como ministro de Relaciones Laborales, saludamos la presencia de otro joven valor de la patria. Nosotros creemos en la juventud. Hemos confiado al Ministerio de Relaciones Laborales otro joven valor de la patria, Francisco Bacas, quien ya venía desempeñándose como viceministro en esta cartera. Lo conocemos bastante bien a Francisco. Estimado Francisco, te reconocemos como un funcionario capaz, como un gran compañero, alguien que está al tanto de los proyectos de este Ministerio, de la visión del Gobierno Nacional, alguien que lleva en el corazón, en la sangre de la revolución ciudadana. Y sabemos que le harás un fuerte impulso a la ejecución de los proyectos del Ministerio de Relaciones Laborales, a la política laboral integral en este país, a poner lo que hace falta tanto en el mundo entero. El ser humano sobre el capital. Bienvenido. Cuenta siempre con el apoyo del equipo de gobierno para cumplir con excelencia este encargo que te hace la patria. Mucha suerte, Francisco. Gracias. 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 Mira, yo soy mi padre, hoy en mi feelings o amor. Mira, yo soy mi padre, hoy en mi íntero amor. ¡Que viva la clase trabajadora de este año! ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva la revolución ciudadana y hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros!